Hola buenas, hoy hemos hecho una coliflor gratinada al horno con bacon que es una auténtica maravilla Bueno, mirad que pinta que tiene, le hemos echado quesito por arriba y le hemos puesto unas rodajas de tomates que está pero vamos, brutal, abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Lo primero que vamos a hacer es cortar la coliflor Venga, le quitamos el tallo este verde Esto lo tiramos Le voy a quitar incluso un poco más Con cuidado de no cortaros Pero vamos, esto es muy sencillo Ahora conforme está así, con una puntilla lo vamos a ir cortando un poco Vamos a ir sacando los trozos ¿Veis aquí? Así Vale, esto verde lo vamos quitando Y nada, lo vamos cortando ¿Veis que aquí tiene como un corazón? Si se lo cortáis luego sale muy fácil Esto lo tiramos Y nada Ya veis como se va saliendo Venga, está por aquí Este que veis que es más grande Lo cortamos por la mitad Así Ahora lo vamos a meter en un bol con un poquito de agua Para lavarlo un poquito Y lo vamos a cocer Ahora en una cacerola con agua que ya se está hirviendo Le vamos a echar un poquito de sal Cogemos la coliflor Y la metemos Venga, para adentro Venga, toda para adentro Perfecto Y ahora cuando el agua coja otra vez temperatura Que al meter la coliflor se ha bajado la temperatura Y empiece otra vez a hervir Lo vamos a dejar 20 minutos A los 20 minutos lo sacamos Y una vez que haya pasado 20 minutos Y ya esté cocido Apagamos el fuego Y lo vamos a sacar Lo sacamos a un escurridor Y lo reservamos Hoy en nuestra bechamel Le vamos a echar una cebolla Y dos dientes de ajos Así que venga Vamos a picarlo Venga, lo cogemos Le hacemos así unas Tiras o cortes Como queráis decirlo Y otra aquí en el medio Porque hoy la quiero pequeña Y nada, la picamos Cogemos la otra Y hacemos lo mismo Unas rajas así Otra aquí en el medio Y lo picamos Y lo picamos Venga, cogemos el ajo Y hacemos lo mismo Le cortamos Y le picamos Cogemos el otro Igual Le hacemos así unos cortes Aquí que es más grande Le empujo aquí uno en el medio Y lo picamos Y lo picamos Y nada Lo reservamos también Y para hacer nuestra bechamel En una sartén Le metió una cucharada Cucharada y pico De aceite de oliva virgen extra Y por aquí tenemos la cebolla Que hemos picado Venga, se lo echamos Le ponemos también Los dos dientes de ajos Le echamos un poquito de sal Y lo vamos a dejar aquí Que se rehogue Durante 6-8 minutos A fuego medio Ahora, mientras que se rehoga La cebolla y el ajo Vamos a partir Un poquito de bacon Yo aquí tengo 200 gramos De bacon Que como veis Hay muy fino Lo podéis hacer Del tamaño que queráis Lo vamos a cortar Mirad Lo vamos a cortar Sin entiras Aquí si no os gusta Tropezones Lo hacéis más pequeñito Ahora le damos la vuelta Y lo cortamos otra vez Yo le voy a echar 200 gramos Pero le podéis echar La cantidad que queráis Si queréis echarle Un poquito menos Le podéis echar Un poquito menos Con esto es suficiente ¿Vale? Daros cuenta que El bacon Una vez que luego Se empiece a friar Un poquito con la cebolla Se va a separar todo Así que no hay problema Venga Lo reservamos Y una vez que tengamos El ajo y la cebolla Rehogado a nuestro gusto Le vamos a echar El bacon Que hemos picado Y lo vamos a remover bien Ahora vamos a dejar Que se fría bien El bacon Y una vez que tengamos El bacon frito A nuestro gusto Le vamos a echar 80 gramos De mantequilla La mantequilla Que estoy utilizando Es sin sal Y venga Vamos a dejarla Ahí Que se vaya Deshaciendo toda Que esto no va a tardar Nada Y cuando tengamos La mantequilla Bien deshecha Le vamos a meter 80 gramos De harina A harina común Y la vamos a cocinar Un poquito Siempre Cocinar un poquito La harina Para que no sepa Crudo Y ahora Conforme tengamos La harina Bien cocinada Le vamos a empezar A echar La leche Yo en total Le voy a echar 800 mililitros De leche Venga Y ya con unas varillas Lo vamos a ir a empezar Así A mover Y ahora Cuando veáis Que se va espesando Un poquito Le vamos echando Más leche ¿Has visto? Esto no tarda nada La leche Hoy La estamos Utilizando caliente Venga Otra vez más Yo en total Veo a echarla En tres viajes Y veo un truco Para que tarde menos En hacerse la salsa Bechamel Calentar la leche Mirad Como va espesando De rápido Pues ya le echamos El resto Y ahora sí Ahora ya No dejéis De moverlo Por todos los lados Esta salsa Bechamel Conforme está Ahora mismo Para hacer una croqueta De bacon Sale de maravilla Y ya veis Lo rápido que es Hasta la leche caliente No se tarda Absolutamente nada Y ahora Conforme veis Que se va haciendo La salsa Que ya prácticamente Está acabada Le echamos un poquito De nuez moscada Al gusto Le echamos un poco De pimienta Recién morida Y un poquito De sal Y nada Lo vamos a remover bien Y ahora vamos a probarla Por si es que echaré Un poquito más de sal De pimienta O de nuez moscada De lo que queráis Pero primero Lo vamos a mover Cogemos un poquito Y lo vamos a probar Le voy a echar Un poquito más de sal Ya habéis visto Que antes le he echado Poquito Y lo removemos Otra vez Y venga Vamos a probarlo de nuevo Una vez que ya Lo hemos movido bien Riquísima Ha salido Pero ambos Muy muy rica Y ya habéis visto Que no se ha tardado Absolutamente nada Ahora en una fuente De horno Ya estamos metiendo La coliflor Otro trocito Aquí si la coliflor Es más grande Pues cogeis Otro recipiente Más grande Esta la ponemos aquí Y esta por acá Ahí lo tenéis Ahora cogemos La bechamel Y se lo echamos Por encima Mirad Que cosa más rica Y ahora Para acabarlo Le vamos a poner Por encima Unos trocitos De tomate La verdad Que no le voy a poner Mucho Le voy a poner Poquitos Así Pero le queda Muy muy rico Y esta por aquí Y esta por aquí Le voy a echar Tomate Un pelín De sal Pero nada Muy poquita Y por aquí Tenemos un poquito De queso Si me he curado Una cuña Yo lo voy a rallar Para echárselo Ahora por encima Venga Le quitamos Así un poco La corteza Y ahora Con un rallador Con los agujeros Más gorditos Nada Lo vamos a rallar Le podéis echar El queso que queráis Yo la verdad Que esta receta Con queso semi curado A mi me encanta Le podéis echar Queso mozzarella Le podéis echar Los cuatro quesos Que hay también Cualquier queso rallado Os vale Pero así Coméis más sano Como lo estoy haciendo yo hoy Y la verdad Está buenísimo Venga y una vez Que lo tengamos rallado Ahí lo tenéis Venga lo cogemos Lo voy a echar en un bol Y por encima Le vamos a echar El queso que hemos rallado Si queréis Podéis poner El primero el queso Y luego el tomate Eso como queráis Pero yo lo hago así Para que el tomate Se impriende también De queso Y está el tomate Brutal Yo he rallado 300 gramos de queso Ahí lo veis Pero podéis echar La cantidad que queráis Y ya que me queda Un par de rodajas De tomate Y no lo voy a tirar Lo vamos a poner encima Y le echamos Otro poquito de sal Mi horno ya Se está precalentando A 200 grados Calor arriba Y abajo Lo vamos a meter al horno Unos 6-8 minutos Más o menos Que se gratine bien Y ya depende de vosotros Si lo queréis más tostadito Lo dejáis un par de minutos Si lo queréis Un poquito más blanco Pues nada Lo cogéis Lo apagáis Lo sacáis Y perfecto Y por aquí ya lo tenéis Yo lo he dejado gratinar Durante 8 minutos Y el tomate Como veis Se queda muy bien asado Y el tomate Cuando cojáis la cuchara Con el queso Está increíble Ahora lo voy a dejar 10 minutos Que se enfríe un poquito Antes de probarlo Porque si no Me voy a quemar Toda la boca Bueno Vamos a probar Esta coliflo gratinada Con bacon Que está Pero vamos Brutal Lo he dejado Que se pusiera Un poquito frío Porque no había Quien le metiera a mano Venga Va por vosotros Madre mía Que cosa más buena Por favor Hacedlo Y me comentáis Así que si os ha gustado El vídeo Lo que os digo siempre Desde arriba Suscribiros Compartidos Por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós